¡Hola! ¿Qué tal estamos? No, es que no es normal. A por estas cosas yo no me escapo de la patria esto. ¡Ay! ¡Increíble! ¡Cómo funciona! Vaya, vaya tesoro acaba de caer del cielo. ¡Ay! ¿Por qué me asustáis, hijos de puta? Ahora, toma. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Mira! ¡Activao! Bueno, señores. Madre mía, madre mía. El directo. Siete horas que hemos estado en directo. Pero aquí tenéis lo que todos estabais esperando. A la diosa María. A la diosa y hermosa María. Y a nuestro amigo y gordo, como lo hemos bautizado en mi canal, el gordo Hans. Manos. ¿Vale? Y nada, os voy a dejar por aquí una partida con cada personaje, ¿vale? Pero antes de nada os voy a enseñar cómo me he dejado al personaje, ¿vale? A ver un momento porque no lo podéis ver. Me quito la imagen y todo, ¿vale? Vale, con Hans de momento me he dejado esta build, ¿vale? La de exploración. Porque, os tengo que decir una cosa. He empezado a jugar con esta habilidad, ¿vale? ¿Dónde está? Esta de aquí. Me he ido por esta rama de este lado y nos hemos pillado brutalidad. Y la de gran golpe. Y así un desastre. Un desastre. Y he dicho, no, 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 no. Este tío necesita exploración sí o sí. Es un pedazo de gordo. Un pedazo de gordo. Y es que es lo que hay. Es lo que hay. Y nada, tenemos exploración. Esta habilidad que esta es para romper barricadas, como si fuese buba, ¿ok? Esta lo que hace es hacer la función de buba. Si no hay un buba con este tío, puedes romper las barricadas, ¿vale? Y luego esta que me la he puesto ahora, ¿por qué? Porque con Hans, por esta rama de aquí, ¿vale? Yo en principio me he ido por aquí. Me he ido por aquí. Hemos pillado la de implacable, ¿vale? Entonces yo estaba jugando con implacable, con exploración y con la de la rompe barricadas esta. ¿Qué pasa? Que creo que esta, esta no lo sé aún, ¿eh? Pero esta se ve que cuando pasan por barricadas que no están rotas, o cuando pasan por túneles o grietas, creo que las víctimas se resaltan, ¿vale? Se resaltan 5, 10 y 12 segundos. Entonces, claro, la quiero probar a ver qué tal, porque como estoy probando y tal a Hans y demás, cuando ya encuentro una build buena, os la pondré y os diré, Mira, esta es la que más me ha gustado por esto, por esto y por esto. Pero de momento, la que llevo yo puesta es esta, ¿vale? De momento, llevamos esa. En lo que hay. Luego, la kill esta. Es espectacular, ¿eh? Esta kill es una maravilla. Me encanta. Haces Rick Clock. Y lo parto. Bueno, es maravilloso. Maravilloso, 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 señores. Vale, y luego tenemos aquí a nuestra diosa María. A nuestra diosa María que tenemos... ¿Qué tenéis por aquí? A ver, me vuelvo a quitar la cámara. ¿Qué tenéis por aquí? Las skins, ¿vale? Bueno, los recoloreados. ¿Ok? Y nada, mordes con lo que esto es de momento. El que más me gusta es el rojo, no sé por qué. Pero el rojo me pone mucho y encima va con la sangre y todo. Eso es espectacular. Espectacular. ¿Vale? Y la will que me he dejado con María de momento es esta. Esta la quería sí o sí porque es la única que tiene de curación así buena. Es esta. Entonces, de momento me he dejado esta. Un poquito de destreza y un poquito de corpulencia. No le encontró muy allá. Bueno, es verdad, es verdad. Y luego me he hecho otra con autoestopista que, bueno, le quitas corpulencia y le metes lo de las trampas y ya está. Pero vamos, de momento me la he dejado por esta rama de aquí, ¿vale? Esta de aquí, pipipipi, piripipi, vas por aquí, piripampum, piripapum, vas por aquí, alcanzas por aquí y ya está. Otra cosa que me llama de María es que, pues creo que no, porque las demás no me llaman. No he visto yo un árbol así interesante ni nada. A lo mejor si hay una mejor buil y tal, pero es que María, el poder que tiene es un poquito... Un poquito... Ahora veréis una partida, pero bueno, mañana o pasado subiré más porque han sido un cachondeo tremendo. Ha sido un cachondeo tremendo. ¿Vale? Porque hemos estado jugando con el desván friki y un par de seguidores de su chat. Una risa, pero una risa ha sido increíble. Os lo juro, ha sido brutal. Unas partidas, pero... Qué risa, de verdad. O sea, me lo he pasado muy bien. El directo de hoy ha sido increíble. Hemos estado jugando con el desván friki, nos han salido unas partidas tremendas. Ha sido todo... Una locura. La verdad, ha sido de los mejores directos. He tenido casi 50 personas viéndome. Muy contento de todo. La verdad, es que ha sido un contenido bastante guay. ¿Verdad? O sea, bastante, bastante guay. Y pues nada, eso. Poquito más que deciros. No os puedo decir mucho más de... Bueno... Como... Como así, como testeo de lo que he probado hoy y demás... Hans, me parece... Me parece bueno, pero yo lo manejo muy mal. ¿Vale? A lo mejor en toda la tarde he matado a 4 personas con él. Solo. 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 Y luego tiene una habilidad que tú empujas, ¿vale? Si tienes a alguien muy pegado lo puedes stunear. Lo calculo fatal. Soy muy malo con el personaje. Tengo que pillarle mucho el truco al personaje porque soy muy malo con él. Muy, 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 muy malo. Muy malo. Entonces, os voy a dejar... No sé... Bueno, mira va. Os voy a dejar dos partidas con Hans y dos partidas con María, ¿vale? Así que soy muy generoso. Y... Y nada, eso para que tengáis un poquito de contenido así hermoso y precioso. Pero bueno, lo que os he dicho con Hans. Me parece un personaje bastante bueno. Bastante bueno sobre todo. Tiene una cosa. Es el counter de Dani. Es el puto counter de Dani. Dani manipula la válvula del fusible. Es lo que hace este tío. Lo rompe. Lo rompe. Desaparece. El fusible y la válvula. Fuera. Es... Lo rompe. A ver. Entonces tienes tres spawns. ¿Vale? Entonces, si te rompe uno tienes que ir a por otro. Fusible. Una locura. Una locura. Hemos estado jugando una partida. Que ahora la veréis. Eh... Bueno, no sé si era con María. Si es con María la veréis. Si no es con María no. Pero hemos estado jugando una partida. Donde había un... Un seguidor del desván friki. Que iba con Dani. Ha manipulado tres veces el... Tres veces... No. Dos veces el fusible. Y dos veces la válvula. Y no se ha podido escapar nadie. Porque el tío este nos... Nos ha reventado los fusibles. Que barbaridad. No tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Es verdad que yo lo manejo como un imbécil. Pero el que lo maneja bien... Que locura. De personaje. Y luego María... Eh... La he jugado a hacer el gilipollas. Ya lo veréis que he jugado mucho a hacer el imbécil con ella. Porque me da mucha gracia su poder. Su poder de... De cuchichear en la oreja del abuelo. Me hace mucha gracia. Me gusta un montón. No lo veo muy muy útil. La verdad. Lo veo bastante... Ñe. Pero... Es que... Es que... De verdad. Qué divertido. O sea. El poder... No sirve casi para nada. Pero es muy gracioso. Es que me da mucha gracia. Entonces pues eso. Así que... Nada señores. Os dejo con las partiditas. No os puedo decir mucho más de los personajes. Porque... O sea. Hemos estado jugando siete horas. Pero no con todos. Porque como veis por aquí... Eh... Me estoy haciendo las... Builds. De... De... Las nuevas Bulls. Con todos los personajes. Que ya os traeré otro vídeo por el canal y demás. El fin de semana y tal. Pero... O sea. Es que muchas cosas. Os tengo que subir un montón de contenido. Así que señores. Os dejo con las partiditas. Que las disfrutéis. Y que os hagan mucha gracia. O sea. No tiene mucho nivel. ¿No? Luego para que disfruten. Perfecto. Pues voy a darle de... Besitos al diario. Ahorita nada más enamoren al abuelo y ya. Esa es. Vale. A ver. ¿Qué son? Ah. Johnny autoestopista. Y el hard. Debo de admitir que arranque me gusta mucho, eh. Por aquí. Arranque me gustó mucho como perky. Arranque era la de... La de que no se te... La de que te dura más... La energía. O no me estoy... Contumes menos. Esa, vale. Esa la tiene... Esa la tiene ahora... Esa ahora la tiene... ¿Dani? Sí. Aquí la tengo. Oh. Interesante. Hay que sacar clip del... Este... De la string de Carlitos. Para ver que... No está bien. El del portazo. Hostia. No, el del portazo no. Ah, vale. Ostras. Ah. Que me escape. Guau. A ver si saco clip de eso. Bueno, te voy a sacar clip. Aunque sea largo. No, sí. Yo, yo la... Hoy va. No se... No se... No te tardas, eh. No, no, no. Yo la quebo en una puerta. Ya tiro para arriba. Es que... Sí, 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 sí. Eso sí, verdad. Menos mal que estaba cerca y aproveché. Digo que la vera hay que Johnny Hans. ¿Dónde está el Yayo? ¿Está por aquí? El Mason es un gracia al dominante. No tiene un que escuchar a los gráficos. Ah, está aquí. Hola. Yayito. Ven, que te doy un besito. Ven. Allí. Mua. Besado. ¡Oh, iba el gordo! Madre de Dios. A mí me pasa algunas veces. ¿Veis? La gente te apoya. Vale. Ahí va. Tengo a... Hitchecker está conmigo. Otra forma. Sí. Y Johnny también. A ver el Dios tú. Vale. Voy a abrir la puerta de refrigeración. De refrigerador. Pero alejen todos los del medio. Que ahí está posible. Sí, no. Sí, tengo... Uy, voy, 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 voy. Ya está. Por aquí me voy. ¿El hiker ya se va? Sí, está persiguiendome conmigo. ¿Papá? Ay, ya puso trampa al posible, cabrón. No, yo voy a morir. ¿O no? No, creo que no. No, no te vayas. ¿Qué haces? Ay. ¡Corre! Menos mal. Vale, Hans y autoestopista están en torre de molino. ¿Por aquí fuera? Ok. Si lo puedes abrir, genial. Si no, ya vete. Y tu trabajo ahora es el de cara a todos. Voy a manejar a Hans, que se llevó la opinión a dormir. No, me ha visto. No, me ha detectado el puto Johnny, tío. Encima las... Oh, mierda. Estoy forfejeando con hiker en mitad del molino. ¿Sabéis dónde está el respawn de la válvula? No, no lo habéis visto por ahí. Ustedes dirán no, pero a mí me dieron mucho tiempo, eh. Vale, a ver. Voy a ver si está en la torre la válvula. Perfecto, porque voy a hacerla. Ya está, eh. Ya pueden irse. ¡Sí, no! Ya son libres. ¿La válvula está aquí arriba? No. Vale, pues entonces voy tirando para allá. Hay que estar conmigo. Oye, ¿a mí quién me está siguiendo? Porque yo estoy viendo a alguien. Te voy a darle un besito al abuelo antes de despedirme. Ven aquí. Que te gusto, eh. ¿Cómo? Ah, ya. Ah, vale. Que si no... No chilla no... ¡Oh! ¡No! Oh, madre de Dios. Ay, madre de Dios. Oye, le he dado un portazo al hiker y no me lo ha contado. What the fuck? Me voy al pozo. ¡Orre, María, corre! ¿Vale? La válvula ya está al lado de donde... Ah, tiene trampa la válvula. Ah, 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 ah. No me lo puedo creer que estaba en la puerta. No, 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 no. Sí, 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 tiene pinta. Porque me extraña que se haya acabado tan pronto. Vale, ¿la válvula dónde está? Porque yo la llevo, eh. Ah, ya la tengo. Es el jefe que tiene la calle por tazos. A ver. Mierda, tío. La válvula está... Vale. Cerca de la puerta de generador. De familia. Sí, ha roto el fusible, vaya. Oh, qué puta. Ay, va, que tengo a Johnny. Tengo a Johnny y yo, tengo a Johnny y yo. Ay, madre mía. Ay, qué... Gracias, María, gracias. Ah, no, Ana. No me jodas, que está el gordo aquí también. Bueno, me ha dado de milagro. Ay, madre de Dios. Ay. Te quiero, María, te quiero. Digo, María, no, Ana. Voy a subir por habitaciones ambientales. Espera, voy a coger. Ah, ¿tengo al autoestopista yo? Lo defendí, hermana. Lo defendí. Vale. Buena pez, ¿no? ¿Qué te digo yo? Que la mata... No, muero, 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 muero. Me cago en todo. No me lo puedo creer por hacer el tonto. No me lo puedo creer. ¡Ay, qué puto de mierda! Me ha visto. Qué terrible. Qué terrible. ¿Quién estoy viendo? No, Juan está aquí. Ahí va. Vale, vale. Vale, Ibrin está en el sótano. Mira, encontré el fusible otra vez. A mí me ha pillado en todo el medio. O sea, IOF. ¿Por qué? A punto de escapar dos veces y me ha matado en la salida. No puedo usar esto. Ah, vale, que has manipulado la válvula. ¡Ostras! ¡Wow! Me han perforado el cerebro. Sí, literal, eh. ¡Wow! ¿Y me he quitado el disparo? No, pero he quitado el disparo porque estaba... Porque es como estoy jugando con gente y no quiero petarles el audio. ¡Wow, tío! ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué, cabrón! ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? Pero si le has tamperado, ¿no? ¿Qué? ¿Me quita el tamper? Sí, es lo que dije yo. Me tamperió para abrirse, pero para volver a cerrarse ya no hay tamper. ¡Oh! Vale, pues ya sabemos lo counter que es el... El Han Saldane. Pero muy counter. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hostia, es que claro, si te rompe las cosas, tú las puedes manipular, pero te lo revienta. Madre mía. No ha funcionado mi susurro. No ha funcionado mi susurro. ¡Ah, vale, vale! ¡Glame y sigue vivo! Ojo Wow Por lo menos Por lo menos hemos probado a María Por lo menos la hemos probado Está bastante bien Estoy bastante satisfecho con el trabajo La verdad Está bastante go Ostras que bueno Y dice que le ponga Música de Linkin Park ¿Para arriba? Si Uy el Handers Mira que estilo para moverse Vale Han se va a vigilar batería Si No te ha pillado de mirada No Si ahora Si siguen jugando de víctima Probamos a Probamos a Virginia Me hago así una build rápida La que vea yo más o menos Así decente Y la probamos A ver que tal A quien le toca después de Ahí está ¿Me toca a mí o le toca a Blano otra vez? ¿Te toca a ti Irving? En privada yo voy a estar full víctima No me he cañado Vaya Lo ha roto otra vez ¿No? Se ha abierto batería Adiós No O sea Adiós Dani No Dani Dani Wow Anulado el sabotaje a las cosas Fíjate que solo quedaría generador y batería Literal Pues ¿Puedes volver a abrir instantáneamente? ¿Qué van a hacer? Un subjito de Saga El Andy Tamper Es que el tipo está roto El handmesser Voy a abrir primero la puerta Está electrificada Bueno Espérate Yo pensé que este Que Johnny era más malo Pero Se hizo una kill Vale Es que está electrificado todo A ver Necesito Cuchillos Ojo eh ¿Dónde hay cuchillos? Aquí Vale Por aquí Por la batería No están ni cerca No Creo que no tienen Almas exteriores Yo estoy en generador ¿Estás en generador? A ver Sí ¿Estás en generador? Sí ¿Estás en generador? ¿Estás en generador? Ay el foy Apaga la boca porque si no me va a pillar el otro ahora puedes manipular la válvula pero es que si llega te la quita al instante no la quita hasta que se abre cuando se abre la salida te lo puedes romper vale no había spawn de huesos aquí en batería voy a intentar salir por aquí si ya no hay nadie mira voy el Johnny ahí está yo lo siento pero no voy a dudar en salir obvio obvio ah bueno que no estaba trampeada la cerró ya no alcanzo a abrirla madre mía wow ves yo creo que la puede romper sin abrirse es lo que he pensado yo bueno al Danny hombre si hay partida con Hans Danny es un poquito F joder soy gilipollas no no estaban trampeadas anda que yo también claro que tiene chispas la batería ah pues entonces se escapa grande es batería la batería en la parte derecha pero cual ahí en mi en la derecha espero que no te coja el Hans el Hans el Hans el Hans a mí me apuñalaron mira el Johnny como viene se escaparon dos corre 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 bueno morimos dos hermanos hemos muerto las hermanas uno dos y tres oh bien nice dios wow hostia vaya puto gordo cabrón si me ocupa media pantalla y esto donde lo pongo a ver donde puedo poner la bomba esta la tengo que poner en una barricada o algo puede ser ah pues autoestopista sigue de momento no ha tirado el cable donde pongo yo la trampa a ver esta partida de testeo vale o sea si manqueamos me da igual ah no no está jugando está jugando vale pero se mueve super rápido vale vale aquí no puedo hacer nada y donde se ponen esas trampas voy a bajar abajo vale a ver si puedo reventarme con alguien hay una aquí ahora a ver mira, mira, mira ah nada me gana puto feo ah pero tiene el stun ah, no tiene el stun gordo no ah, se ha colo por aquí vale mira, la barricada la puedo romper ¿no? se supone ah vale, amigo hola me gana me gana tío pensé que le ganaba tú vale ¿para dónde se ha ido? por aquí llego, llego, llego llego no me lo puedo creer vale, por aquí hay alguien no me queda nadie es que le he dado al círculo para ver si podía hacerla embestida pero tiene pinta que no vale por aquí estás tú con el cuquiño maría vale este se me ha escapado está por aquí joder otra que se pega conmigo coño dios ahí te pega en la barriga ¿dónde está? ah, se piro por allá que la va a perseguir ¿dónde está? no tengo ni idea vale y no he puesto ninguna bomba yo no sé lo de las bombas ¿cómo cojones se pone eso? ¿el R1 que es? no, el R1 coño ah, no dispositivos mecánicos madre mía que dos hostiazos le acabo de arrear a esta pava estas que sí mira, mira, mira ¿está por aquí? ahí está ah, vale por aquí ah, perro vale, 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 vale ay, no lo he cogido tío está por ahí vale ah ah, amigo ya sabemos para qué sirve vale, pues mira aquí vamos a hacer otra vale voy a trampear esto esto lo trampeo todo ala uh ¿1F? hostia vaya hostia soledad, ¿no? ah, vale y lo stuneas así ah ah, vale, amigo ah, está María está María, digo Ana vale, está Ana aquí aquí no puedo poner no puedo poner trampa ahí vale la cosa es que están los dos en este sitio vale, si puede venir están los dos aquí míralos ah eh Wafachu, ¿puedes venir por el otro lado? y me los haces salir ¿qué? ah, que me han reventado a la ay, no se ve ahí ya saldré y ya ya saldré y ya ¿qué cabrón? nueva víctima Naginari acaba de unirse ¿vale? pero que la stuneo si la pillo la stuneo da, se me escapa cabrona buah si llego a si llego a pillarla cabrón ush vale ¿te la has cargado? sí, se la he cargado perfecto joder eh, vale y solo puedo poner las trampas en esto o sea, no puedo ponerlo en una puerta o algo no, no encuentra dispositivos metales claro, eso es para para romper y tal ¿no? ¿qué con? ¿pero por qué este hombre chilla tanto? la stuneo, ¿eh? vale, la tiene, la tiene la tiene hija de hostia, como chilla, ¿no? si te la llevas para arriba creo que arriba está todo cubierto, ¿eh? ah, cojones que está aquí espérate, voy a por esta la voy a stunear la voy a dar un hostiazo no, no puedo, ¿no? ah vale que quiero pegarle una hostia y no llega, no llega, no llega no llega ¿la matáis? casi vale nada, se va uy, si te llego a pillar nada, pozo ¿pozo? sí vale vale vale, vale, vale vale, vale ah, perfecto perfecto ok, ok sí, sí cuando estéis me lo decís y me uno vale ¿este que está por ahí abajo? sí, ¿no? sí en las puertas de motor y batería ah, ahí se puede poner mira, mira, mira ¿dónde está María? María la ha visto, ¿no? si va por allá la mata no, la stuneo la stuneo la stuneo o me llega se la ha cargado madre de Dios vale aún no le pillo el truco al personaje o sea, tengo que echar bastantes cositas vale, o sea ¿puedo poner aquí una trampa o algo? ahí va la hostia vale, que se puede poner ahí ¿y esto qué hace? que tú tocas la puerta y te electrocutas o algo así ah pues puede ser vale, 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 vale oigo la stuneo, la stuneo no llego, tío es que es muy gordo este tío ven aquí, ven a ver si te pillo no, va a saltar va a saltar por allí la pillo por aquí de paseo no me llega, ¿no? ¿sirvirá para el pozo? a ver si le ha tirado el pozo ah o sea, la he agarrado pero pero no mierda vale, vale hostia es que anda rarísimo esa puerta es más peligrosa que el bateo de lata vale, ¿dónde está el otro? queda uno, ¿no? sí vale, lo del R1 es que cuando le doy al R1 encuentra dispositivos mecánicos a ver ¿y qué pasa? o sea, vale yo aquí tengo un dispositivo mecánico ah, vale el R1 será para para arrancar a lo mejor de una las cosas o cómo aquí a ver si la stuneo no, no llego se va a ir al pozo, ¿verdad? sí vale, puta vale ya, pues podéis poner doble trampa en las puertas buah, puedes cubrir las puertas ahora con lo eléctrico es increíble vale, otra muerta ¿quién queda? la Ana ¿es esta Ana por el sótano? ¿dónde? voy, voy yo, voy yo voy yo ¿la matas? no a ver si sale y la stuneo la ha stuneado ¿what? ah, que me ha esquivado el golpe ah, pensaba que la stuneabas de una vale vale, a ver dónde va a ver si puedo pegarle un hostiazo la pillo la pillo ¿qué? hostia pero ¿cómo tengo que estar de cerca? si estaba al lado ¿what? o sea, el pavo hace así como un como que te quiere coger pero claro o sea, que tengo que estar pegado a ella tiene pinta tiene pinta no lo sé si se puede combinar con los candados de Cook ahora lo miro, la verdad vale, vale vale, queda nada ¿dónde estás? es que claro todo esto está abierto entonces puedes ir por donde le da la gana seguro que habrá subido ya sí, ¿verdad? sí, porque tiene pinta de estar por ahí a no ser que lo lleven el abuelo perdón esto también ¡ah, no! buena, buena, buena vale, está ahí vale, esto lo puedo destruir ¡ay, qué gusto! con otro que no se pega contigo y la matas no, no la ha matado ¿la ha subido para arriba? de verdad ¡ah, mírala! ahí anda vaya golpetando le acabo de dar a la bajó este gilipollas vale, vale, vale o sea, tienes que estar súper pegado a ella hola, vaya hostia le acabo de dar a la gana quita, fea vale, vale, vale vale, vale hostia o sea, le coges de ahí a tomar por culo y la empuja bien, bien, bien vale no, chico vale vale vale, a ver hay un bobita por ahí, ¿no? perfecto ahí está el bobita a ver el nuevo asesino pétatela así, ¿no? el nuevo asesino está bastante god vale, veamos ganzuita mira, mira mira, oh María que te han hecho estoy recuperándome ay, ay, qué mono esas las voy a grabar voy a hacer capturas de las conversaciones y es más cola para coger coge tu, coge tu, coge tu coge tu vale vale para ti lo es mejor estar rico o no es él bueno, para ser negro nada más estar malta vale voy bien dotado Dios lo ve que está súper oscuro pero no habrán de una, cabrones perdón no puedo dar vale vale que pone a gritar el abuelo en medio de usando yo en medio del mapa, ¿no? ah, que está el gordo me revienta, me revienta tira, tira, tira madre de Dios que ha bajado el otro que ha bajado pero Hans no podía hacer madre mía con esquivado Dios vale estoy por aquí María, quédate conmigo, por favor ven conmigo, hermanita uy, va, que está el viejo no, corre, corre, corre que seas lento no, va, va por ti, va por ti te ha tumbado si, si, tanto te ha tumbado mira dónde está hola, hola, hola uy, va buen portazo, buen portazo dos portazos vale, vale ah, que está esto aquí ay, que me ha gastado uy, joder tío, es que no tengo pasión ayuda oh, abuelo pero bueno tío no he podido forjarsear con el hook dónde está el abuelo que le quiero dar un besito dónde estás aquí ay, que me matan voy a morir ok, te vamos a abrir el fusible vale, está aquí le estoy hablando, eh toma, un besito pa' ti mua ay, me ha visto ay, no, sabía que estaba traspillado vale, fuera, 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 fuera ¿tienes posible? el gordo está conmigo ay, viene el hook también madre mía no, el fusible no jodas están todos aquí tú hay que regresar con fusible hola, diga no el gordo está vale, vale, vale tú estás por allá voy a intentar abrir la puerta de de aquí está arriba uno, eh ah, buah tiene tiene lo de los candados estos, tío vale está con el tradis, me curo una mierda que es nice ops supremo el tradis vale vale vale, ya podéis ver a los demás vale, una puerta abierta o no, una puerta no, casi vale este tremendo ruso le estoy metiendo aquí a los candaditos vale, eh podéis salir afuera de la casa, eh por la puerta delantera secundaria soy yo uva tiene la puerta que se está la teletransportando oigo que se está teletransportando uff madre mía, tú al otro por aquí ¿no? sí no, a mí no me vas a pillar lo siento pero no vale, me voy para afuera corre hermana ¡corre! ay, que me pillan viene a por mí qué cerdo vale, me he tirado al sótano y apañado hola mierda, ¿qué parte está abierta? la puerta delantera la de la izquierda si están los tres abajo me dicen no, están aquí arriba los veo los tres aquí arriba el cuque está yendo al jardín trasero por la puerta delantera hay alguien vigilando arriba no me vio no, yo quiero saber si están en vale uy, va el incapacitado perfecto es que no puedo yo coger esto no, no yo diría que vayan acercándose a la salida de sótano ah, estás haciendo un fusible sí ah, perfecto espérate voy a hablarle al abuelo un momentito tengo que darle un besito oh, no ya, abrí, ya abrí ok el abuelo oh, no, el cortazo me mata, me mata, me mata ah aquí, aquí vamos a hablarle toma, besito me mata, me mata, me mata ya está posible ya está, eh estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo no, 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 no estoy yendo no, no estoy yendo está bloqueado no, tengo al buba delante no, me mata no me lo puedo creer no me va a volver a matar me va a volver a matar no en la puerta tío oh, corre no me lo creo me encontraba a todos de frente ala ah, motor también estaba bien mi hermana se ha escapado bien ostras bueno señores pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis pasado un buen ratito y que os lo hayáis pasado muy bien y nada dejadme por aquí abajo un pedazo de like y si queréis ver más contenido de Texas no lo dudéis suscribiros a mi canal y nada espero que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en el próximo videito de Texas aete que hayáis